No pudieron escapar. La policía los apresó luego de haber robado en este local. Los sujetos intimidaron a los empleados y se llevaron el dinero producto de la venta del día. Pero un patrullaje de agentes de la PJ Guayas logró su captura. Gracias a la labor policial se ha evitado que se... En el momento en que se cometía esta situación, a toda persona policial, de lo que tengo conocimiento en primera instancia, hay cuatro detenidos, los niños se encontraban armados y como vemos hay una evidencia del dinero que se ha logrado recuperar. Entre los implicados hay dos menores de edad, uno de 15 y otro de 13 años. Este último se enfrentó a bala con la policía. Sí, ellos fueron, ellos fueron. ¿Cuántas veces dispararon caballeros? Ellos dispararon como ocho veces, ahí hay un tiro disparado ahí. ¿Menores dispararon contra los agentes policiales? Sí, sí, se han realizado disparos y el personal policial lo que ha hecho es actuar de la mejor manera, evitando que haya ningún herido y peor aún algún fallecido. En su afán de escapar de los agentes y de no tener evidencias, los aprendidos botaron el dinero robado. No es primera vez, ya son como tres veces. ¿Que le asaltan las mismas personas? No, las mismas personas diferentes. Cuatro armas de grueso calibre y todas cargadas, se halló en manos de los detenidos. Estamos recién realizando las primeras investigaciones y posteriormente le daremos a conocerles. Jorge García, Gama Noticias.